Este de octubre se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Las películas, el cine, los programas de radio y televisión, así como grabaciones de audio y video, son documentos que guardan información importante para la memoria histórica de los pueblos y del mundo. Son parte de nuestra identidad como sociedad. Es por ello, y entendiendo la importancia de concienciar, salvaguardar y proteger los documentos audiovisuales que la UNESCO proclamó el 27 de octubre como Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Las efemérides de nuestro día. 27 de octubre, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Qué bueno, qué bueno. Me gusta eso. Justamente anoche estuvimos presentando, estuvieron desde Buenos Aires, vino el señor Lucas Figueras y representantes de la UNE, porque hoy va a haber un ciclo de cine, de cine internacional, así que está bueno. Después si podemos pasar esa nota estaría buenísimo. Todo lo que haga a la cultura, a la educación de un pueblo, de una nación, y que se profundice en ello, ¿no? Y que crezca, ¿no? Y que crezca sobre todas las cosas. Exactamente. ¿Irá Charly? Va a ir Charly. Yo pensé en Charly. ¿Pensabas, Charly? Bueno, Charly no va a mandar imágenes. Sí, porque yo pensé en vos cuando presentaba la nota ayer. Charly tiene que hacer ñoquis, tiene que hacer pastas, tiene que ir ahora. Todo, todo tiene que hacer Charly.